Señoritas desde Plutón, le llaman los Fantásticos, W.O.Zuna, Urbi, Romey, Brando. Y yo me digo pa' la pared, calladita donde no se ve, entonces que no me de, rápido me pegué, y ahora es que. Y quiero un perreo como antes, ram, pam, 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 pam. Nena de papel es mal andando. Cobra criata. Cobra criata. Mirá a mera. El distro amarillo es sencillo, vaya calzonsillo se siente bien, bien afuigullo a la que esta fronteando en elcorrillo ensiñame. El distro amarillo es sencillo vaya calzonsillo y se siente bien, bien afuigullo, se siente bien, bien afuigullo, se siente bien. y se siente bien, y se siente bien, y se siente bien. Mami, no dejes que la nota te domine. Un shot de tequila y se suelta la pupila. Llegó la dura, bella, nunca más se fila. Si pone reggaeton a todos se aniquila. Ella sigue bebiendo y es la más que vacila. Si pone su canción, ella prende el motor. Sacude las nalgas y esto monta en flor. Las envidiosas la miran, pero ella es la mejor. Quieren imitarla, pero fíjate el acelerador. Y todos la miran, los hombres le tiran. Yo le muerdo al cuello y ella suspira. Mi espalda se vira, dale la posición a sus finas. Las manos todos hoy en la patina. La que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, vaya a calzoncillo. Y se siente bien, bien a fueguillo. De la la que está fronteando en el corillo, enséñame. El distro amarillo. Es sencillo, vaya a calzoncillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Yo sé que se siente bien. Hacemos lo que quieras, baby. Yo soy tu rehén. Me voy a aleviar a los tu sosten. Quería de mí, te lo traes, pues ten. La disco la prendí, me que diga lo que creen. Que se estiran pa' acá, que les vamos a pasar el tren. Ando con doble bolas de calle, son como cien. Si tú no vio la fuerza, le explico a molarlo. Ven, ven, baila, bebé, y olvídate los problemas. Que llevo pa'l desfile y seis tragos en el sistema. Si tú vayas con fuego, tú sabes que te quema. Dominico en Puerto Rojo, el negro de la nena y ven, baila, bebé. Ella me dijo pa'l desfile y seis tragos en el sistema. Para hacer una buena secuencia, hay que tener un buen coleccionador. Loro do reggae, un coleccionador de música reggae. A la nena de papi le gusta maleante, hoy se va. Para la que está fronteando en el corillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, hoy está es sencillo y se siente bien. No basta imitar, hay que respetar. En el corillo, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, hoy es carzoncillo, se siente bien. Bien a fueguillo, 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 se siente bien. Urbi Romeo, el negrito claro. Ozuna, desde pronto. Dime un levo, ey, ey. Ay tu, ay tu, ay tu, ay tu, ay tu. Ay tu, ay tu el flow. Ay tu, ay tu, ay tu, ay tu, ay tu, ay tu. Dimelo, ay tu, ay tu, ay tu. Ozuna. Gracias por ver el video.